Sí, mira, nosotros hemos considerado que realmente, y esto se puso en la barraza un montón de aspectos, el bolsillo del contribuyente, las características que tiene nuestra, el agua que consumimos, la inversión que hace la cooperativa, y hubo un gesto que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. La cooperativa ha pedido que tanto los vecinos, concejales, ejecutivos, ciudadanos comunes, tengan una actitud verdaderamente auditoria con respecto a lo que hace la cooperativa, porque los números que nosotros hemos estado analizando, con el costo que está teniendo, la calidad del agua que tenemos y mantenimiento de la red, realmente son números que han sido en el tiempo, lamentablemente no actualizado, y hoy está un poco desfasado, por eso el aumento, que no me parece un despropósito, es un aumento, estoy hablando desde mi posición, no estoy hablando en general, hay varios consejos que coinciden con lo que te estoy diciendo, pero ponemos, evaluamos, que primero, con respecto a un montón de ciudades, nosotros tenemos un consumo más elevado per cápita, como que hay una falta de concientización y de mirada en el futuro en el manejo del agua, porque el agua potable que tenemos usado para todo, para riego, para lavar los autos, para piletas, bueno, ¿qué te quiero decir? El incremento, que hemos acordado que sea del 30%, no nos parece una cosa desmesurada, porque, como fíjate, si bien la devaluación viene hace 12 años o más, en este país, arrancó de hace 12 años, ahora esta nueva devaluación también hace que la realidad económica, ante los dos aumentos que van a venir, no vaya a ser, no va a incidir tanto en la economía familiar, lo que va a crear, espero que eso haya conciencia, un menor uso. Lo que habría que bajar es el mínimo, que creo que es el 30%, y hablamos, ante un ex concejal, René Lépore, que ha sido también, creo que ha estado en la cooperativa trabajando, o como, no sé si ha estado en el consejo, por ejemplo, gente que no llega al mínimo, y está obligado a pagar eso, bajar ese mínimo creo que es el 30% a 20%, entonces, eso no haría que personas que hacen una actitud de conciencia en el manejo del agua, no sean víctimas de esta, que han uniformado esta tarifa, entonces eso fue, en general, lo que nosotros evaluamos, que podría ser reconciliado, a ver, por la cooperativa, si está esa factibilidad. Y bueno, en los otros aspectos, varios ciudadanos fueron a manifestar sobre que el incremento podía reducirse un poco, en realidad la cooperativa pidió el 35%, y nosotros le vamos a dar el 30%, y lo que vamos a estar liberando ahora es a partir de cuándo aplicamos el primer aumento, entonces, que no va a ser ni enero, ni febrero, ni marzo, así que, para que la gente se quede tranquila. Bien, bien, perfecto. ¿Cuándo se aprobaría esto en el Consejo, Sergio? Mira, ayer tuvimos la audiencia, así que ahora, esta noche tenemos nuevamente audiencia con respecto a la tarifaria, y en el transcurso de esta semana le daríamos un corte, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por interesarse por este tema en la comunidad, y hay que los medios también ayuden a crear esta conciencia, porque somos una ciudad privilegiada en el país con respecto a esto. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego.